¡Suscríbete! ¿Con una mujer si su personalidad te atrajese mucho pese a no haberlo estado nunca? Pues la verdad que yo creo que sí, sí, yo creo que sí Porque, o sea, no soy una persona que rechazaría a alguien por su sexo Es verdad que me tendría que gustar mucho, mucho porque yo siempre he estado con hombres Pero bueno, no diría que no si me atrajase mucho, mucho Creo que me daría un poco igual su sexualidad Así que bueno, pasemos a la siguiente pregunta Samuel pregunta ¿Alguna vez enviaste a alguien equivocado un mensaje hablando mal de él o ella? No sé si me expliqué bien A ver, ¿hablando mal de ella o él? No Lo que pasa es que sí que me pasó una cosa curiosa Estaba en Skype hablando con mi novio de entonces y con su hermano simultáneamente O sea, con conversaciones, pues, separadas Y pues le dije algo pervertido a mi novio, ¿vale? Y cuando me di cuenta, en realidad se lo había dicho al hermano Y fue en plan de, what, no, qué vergüenza Y bueno, pues eso pasó, eso que me equivoqué, sí Me equivoqué, pero no en términos de hablar mal Pero creo que hubiera preferido hablar mal, no sé La verdad que pasé mucha vergüenza Siguiente pregunta Jet, Jet, no sé cómo se pronuncia ¿Alguna vez has abierto la puerta de un baño cuando hay alguien adentro? Pues sí, la verdad que sí Pero no me lo esperaba O sea, no esperaba que hubiera alguien Lo que pasa es que no encontraba a mi novio Y dije, ¿dónde está este hombre? Y bueno, pues se me ocurrió abrir la puerta del baño Y estaba haciendo un popo Así que fue, fue vergonzoso Siguiente pregunta A ver, Mireia me pregunta que si me quiero casar con ella Ya sabéis que, bueno, mucha gente me lo ha pedido Que me case con él o ella en Minecraft Así que, bueno, pues tendrás que ponerte la cola Pero sí, acepto Acepto En supernenas me quiero casar con bastante gente Es decir, voy a casarme y voy a divorciarme Para estar casada con muchos suscriptores Y sería una rompecorazones A ver, si os gusta la idea Y si os gusta, pues lo haríamos Bueno, la pregunta ¿Cuándo fue tu primer beso? ¿Y qué pensaste? ¿Y por qué lo dejé con ese chico? Supongo A ver, yo considero mi primer beso Es verdad que me dieron piquitos Pero yo eso no lo considero peso Cuando tenía, o sea, cuando empecé la primera Con el primer novio, pues me daba muchos besos Y yo me acuerdo que no me gustaban Porque, o sea, me parecía muy asqueroso, ¿vale? Al principio me parecía muy asqueroso No estaba acostumbrada Y la verdad que no me gustaba Y el pobre me daba besos Y era en plan de No me gusta, pero me tengo que aguantar Y bueno, pues la verdad que Que así fue mi primer beso En plan de que no me gustaba Recuerdo que era muy como baboso Para mí era baboso Porque no estaba acostumbrada Y no fue agradable Ya luego me fui acostumbrando Y ya iba dando besos Eso sí, actualmente soy más de abrazos Que de besos, ¿eh? Siguiente pregunta A mí La pregunta es si alguna vez robé Sí He robado Lo confieso Lo que pasó es que, mira Pasó en dos ocasiones Una vez no tenía dinero Y lo cogí y me lo llevé Y otra fue que vi dinero En casa de una tía mía Y estaba debajo de la cama Y yo dije, pues para mí Y lo cogí Y mi madre cuando le enseñé el dinero Pues se enfadó mucho Y me dio en la mano Y en plan ¡Ey, esa hija mala! Y nada, pues Pues eso fue mis dos veces que robé Pero bueno Eso no se hace, ¿eh? No lo hagáis No lo hagáis Ni eso Eso es malo En fin, siguiente pregunta Mónica pregunta ¿Alguna vez le has puesto los cuernos A alguno de tus novios? ¿Y cuálos? Realmente si digo quién No vais a saber quién es ¿Quién es? Porque nunca han salido en YouTube Vosotros solo conocéis a dos novios míos en YouTube Y bueno, pues Sí que he puesto los cuernos Cuando era más pequeñita Tenía 15 para 16 Y bueno, lo que pasa es que Yo estaba bien con el chico Lo que pasa es que Conforme íbamos avanzando en la relación Y lo que pasó es que Fue que el chico, pues Chequejaba Me acuerdo, por ejemplo ¿Veis por ahí? Acá hay que estar rondando por la habitación Bueno Me acuerdo que Un día fui a probarme ropa Y bueno, pues yo me probé Una mini falda Súper en plan de ¡Ay, qué guay! Me voy a poner la mini falda Y se me quedó mirando Y me dijo O sea, él no sé qué Estás muy Te vas a hacer muy gorda No sé qué Mira qué piernas tienes Porque yo siempre he sido Rechoncha de piernas Es decir, no soy un palo Soy Tengo piernas, ¿vale? Tengo mucha cadera Entonces tengo bastantes piernas No llego a estar al punto De estar gorda Pero Tengo masa, ¿vale? Bueno, pues Él me dijo eso Y bueno, pues Él también aparte Pues como que era muy creído Decía que era muy guapo Que ligaba mucho Y bueno, pues Como que ya Yo no me sentía querida No me sentía que Que le gustara físicamente Y bueno, pues aparte Mi ex novio Que lo habíamos dejado Creo que había pasado poco Desde la Desde que empecé O sea, empecé como al mes De dejarlo Empecé con otro chico Con ese chico que hablo Y bueno, pues mi ex novio Era en plan de Siempre iba detrás de mí Me ayudaba Me hacía favores Me decía que era preciosa Y tal Y era una persona Que siempre estaba Como intentando recordarme Que yo le gustaba Me hacía sentir guapa Y me hacía sentir bastante querida Y bueno, pues lo que pasó Es que, bueno Pues se Os pasó, ¿vale? Me lié con el otro Estando con el otro O sea, sí O sea, con mi novio entonces Fue la verdad que Bueno, pues lo hice mal Porque cuando vas a poner los cuernos Es más Es mejor Dejar a la otra persona Que estar jugando a dos bandas Y ser sincera Y bueno, pues eso es lo que pasó Y ya está Fui un poco tonta Vale, siguiente pregunta ¿A quién prefieres? ¿A Turona? No sé si se escribe así Se escribe con H Luloveras Preciosa Y oa tu perrito Sinceramente prefiero A mi Urona Me encanta Bueno, haré un vídeo Vale, haré un vídeo Explicando como es tener un Urón Es Cabe decir que al principio La detestaba un poco Porque no paraba de morderme Pero ahora la adoro Porque se te queda dormidita Entre los brazos Se deja poner la correa Y pasearse Y la verdad que es un animal Que no es tan pesado Como el perro Yo siempre he sido de gatos Y el perro es estar Constantemente encima mía Cuando salgo de casa Se pone a llorar A ladrar un montón Y la verdad pues Prefiero al Urón Es más sencillo de tenerlo Y al fin y al cabo Te dan casi el mismo cariño Que bueno Te da más cariño el perro Pero para lo que yo necesito Prefiero el Urón Así que quiero más al Urona También hay que decir Que llego antes Así que por eso Me gusta mucho Y bueno, siguiente pregunta A ver si sale A ver si sale alguna cosa Salseante Bueno pues aquí tenemos A Bejitku Que no sé Como lo pronuncia Si jovío Lo sé De Vegetta Supongo Pregunta ¿Serías capaz De hacer un trío Con Juanky Boomy White Thunder? Uh Mira la pregunta Pues sinceramente Nunca haría un trío No soy de tríos No me gustan Es decir Hay gente que sí Que les gustan Y los respeto Pero yo creo Que una pareja Es de dos Y yo soy de Juanky Y me gusta Juanky Y con Juanky Tengo bastante Siguiente pregunta Lulo Veras otra vez Pregunta ¿Alguna vez te ha gustado Un profesor? No La verdad es que no Me acuerdo que en segundo Bachillerato vino Como un profesor Que era así con el pelo largo Y bastante Para la gente mono ¿Vale? Yo me acuerdo Que tenía varias alumnas Que estaban loquísimas Por él Y bueno Yo nunca llegué a entender Por qué les gustaban Yo supongo Que nunca me ha gustado Un profesor Porque siempre me han gustado Con cara de niño Es decir Con jovencitos O sea Que parezcan jovencitos En plan No sé Con carita de niño Me gustan Y bueno Pues los profesores Siempre son Como tienen un rostro Más maduro Más de señor mayor Así que Nunca me ha gustado Un profesor Bueno Ahora recuerdo En plan Gustarme En plan De parecerme guapo Un profesor De educación física Pero es que era muy joven Y estaba bien Pero no me gustaba En plan De tener fantasías O de querer tener algo Sino en plan De mira que guapo Voy a observarlo Es mono Me alegra la vista Pero ya está Nunca me he sentido traída Como tal Por un profesor Siguiente Y última pregunta También lulo Verás Es que eres la reina De las preguntas Solseantas En serio ¿Tuviste algún novio Que te prohibiera hacer algo? La respuesta es que sí Desgraciadamente Sí Tenía algún novio Por ejemplo En plan Que no hablara Con X personas Que bloqueara X personas Que me obligaba Por ejemplo A llamar por teléfono Porque Yo que sé Para preguntar cosas Y él no lo hacía No sé Me obligaba mucho Y me hacía mucho Chantaje emocional Así que bueno Estas han sido Las 10 preguntas Salseantes Espero que os haya gustado Ya sabéis Que podéis decir En los comentarios Que preguntitas Queréis que haga Y esta vez Sí que las cogeré De los comentarios De bueno Del vídeo Así que no dudéis En dejar vuestras preguntitas Y nos vemos En siguientes vídeos Muchas gracias Y hasta luego Preciosuras ¡Chantaje emocional! ¡Chantaje emocional! ¡Chantaje emocional! ¡Chantaje emocional! Gracias por ver el video.